Pasa la siguiente cuerda, mira, ve para acá No, ¿cachá cómo está esta guitarra? Pero todas estas cuerda están en un puro canal MIDI Al igual que esta guitarra Pero resulta que por cada cuerda Esta cuerda asoció a una... A una esquitera, cuerda por cuerda Primera, sexta, quinta Cuarta Tercera Segunda Primera Entonces, claro, como esta no tiene piezo eléctrico ahora No están saliendo por el mixer Pero está dando un poquito de volumen a las que sigue Entonces por ejemplo Si yo toco la tuta arriba Vas a llevar eso sin querer Y ya está todo Se las seis cuerda Entonces, si soleo Va a pasar que en esta cuerda Lo que pasa es que la octava de aquí la transposiciona a la fuerza dentro del rango que puede atar el motor Entonces esto es muy alto para ese... Para ese pitch Ahí está ¿Ves? 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 Pero solo no, mira Cambia de guarda y mantiene solo una ¿Ves? ¿Ves? Y hace la guarda de gulea ¿Ves? 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 Pa' fuera en India